Siguiente tema, punto y aparte. Tenemos aquí tres temas más y voy a escoger este de acá. Que dice lo siguiente, reza así. ¿Por qué la gente emigra a Estados Unidos? ¿Y por qué Sembrando Vida no arregla el problema? Ahí está. Cámara Harris está teniendo unas juntas Zoom con Guatemala, ya la tuvo ayer. Y la siguiente, 7 de mayo, va a ser con Andrés Manuel López Obrador. Cámara Harris ya puso las cosas sobre la mesa cuando habló con el presidente de Guatemala. Y le dice, estas son las causas que Estados Unidos identificó como las principales que hacen que la gente se vaya de su país. Si quieres te las pongo en voz de la traductora de Cámara para que la escuchen. Que es Alejandro Giammattei, que por cierto visitará México. Por cierto visitará México. Estas son las causas según Cámara Harris. Que son los factores que denominamos causas fundamentales de la migración, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas, el clima extremo y la falta de medidas que se adapten al cambio climático, la corrupción y la falta de buena gobernanza, así como la violencia contra las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGTQ y también los afrodescendientes. Y queremos trabajar... Quiero que le pongas checkmark, porque este mismo discurso o esta misma carta, yo supongo que se la va a entregar el 7 de mayo, o se la va a leer Andrés Manuel López Obrador, como el mismo número de factores, los mismos factores que tenemos en México. Habla ella de pobreza. México, factor de que la gente sale de México. Desigualdad, pobreza, narcotráfico, violencia, falta de buen gobierno, violencia contra las mujeres, todo, ¿no? Es que la causa de la migración de los países latinoamericanos es la misma, o sea, todos pecamos del mismo mal, inseguridad, falta de oportunidades, abuso a las mujeres, crimen organizado, bueno, la sabemos. Entonces, habrá que abordar el problema de una forma conjunta. Y es aquí lo que se quiere buscar es una solución por medio de estas interacciones que se está teniendo con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y los distintos líderes latinoamericanos, ¿no? Llama la atención que en esta llamada que va a tener Kamala Harris mañana con Andrés Manuel López Obrador, no vamos a contar con la presencia de Marcelo López Obrador. El 7 de mayo. El 7 de mayo, perdón. El 7 de mayo. No vamos a contar con la presencia del secretario. No va a estar Tatiana, la secretaria de Economía. Pues fíjate. ¿Qué te dice? Y también, más adelante en esta plática, le explica qué es lo que están haciendo y le dice que son varias organizaciones internacionales, muchos organismos los que están ayudando a coadyuvar este problema y no está en la lista Sembrando Vida, definitivamente. No, pues claro que no está en la lista Sembrando Vida. Eso Sembrando Vida es un chiste que ya me quiero imaginar lo que ha de haber pensado el presidente de Estados Unidos y la vicepresidenta cuando en este discurso de Andrés Manuel López Obrador dice que Sembrando Vida es la solución a los problemas.